Azul, apreciando cruza negra con vivos cantados, a los hombres a la basura de 66 kilos y en dos. El de la casa, el de la guayra, con ustedes, Raúl Pujero. Raúl Pujero. Raúl Pujero. Raúl Pujero. Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Síguelo! 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 ¡Vamos! ¡Síguelo! 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 ¡Brotando a esto! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!